¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo veis? En esta habitación Nunca habéis estado aquí ¿Qué pasa ahí? ¡Vienen a por mí! Cálmate, amigo Estoy aquí contigo Y no seas tan cretino Es cosa del destino Estamos muy colgados por aquí Es tarde ya Y hay que operar Tranquilízate Nos tenemos que calmar Oh, yo recuerdo a Frankenstein Me hacías tremendo Oh, yo quiero salir de aquí Sin gritar así ¿Quién será? El próximo embajar Parece que ya pronto nos tocará Pero si acaso viene Está igual Será fenomenal Hay que actuar Un susto hay que dar Un susto de muerte Y en cada vez Como en el cine Este nace el terror Como en el cine Este nace el terror Mira, menos sé que soy Lámpara brelaza Su máquina de afeitar Pues no, señor Soy una freidora Qué raro es No he visto nada igual Cierra los ojos y se esfumará Es otro lugar ¿Dónde vamos a parar? No vayas con él Te destrozará El sol se va Míralo tú Míralo tú Que alguien encienda la luz Que alguien me dirá Que puedo marchar No puedes salir Ni tampoco escapar Como en el cine Estrenos de terror Como en el cine Estrenos de terror Altyazprint Que alguien encienda la luz No pate Altyaz置 Está tan grande Come check Míralo tú ¡V Enfin clíferos! E a открыta